Hola, hola, cacetineros, bienvenidos a un nuevo video, solo a 94 Gamer Bienvenidos a The Night of Zelda, The Night of Time, capítulo 30 Si no recuerdo mal, creo que es el 30, creo que sí Vamos a continuar, vale chicos He iniciado el juego y justo ha salido este Por eso no sé si habré puesto el A que he hecho al principio Pero lo he hecho, lo he hecho mucho además Así que, ahora veremos Vale, ha salto la historia directamente Vamos a continuar Ay, cuando tenemos que grabar Zelda De hecho está a punto de terminar, debería terminarlo ya Y dejar Naruto de serie principal y ya está Ángel, el héroe del tiempo Superaste muchos apuros y despertaste a los seis sabios, sí Eso soy yo Vamos a ir un poco en la cortinita, vale Hace un calor y pasa viento Y ne, vale Ahora viene el... Uy no, es que me pega mucho el sol Ne, vale, sí, está bien Antes de eso, tengo cosas que quiero decirte Solo a ti, por favor, escucha Otra desconocida leyenda de Atifuerza pasada por nuestros amigos Los Seika Nuestros amigos Seika, estaréis viendo algo ahora un momento, vale Pero porque quiero ponerme yo bien la cámara Vale Aquí, no estoy bien yo Mientras están... Vale, aquí estoy bien yo, vale Si vemos que es el triángulo sagrado, escucha bien Vale En lugar de descanso del triángulo sagrado El reino sagrado Es un espejo que refleja Luego que está el corazón Vale El corazón de aquel que entre Ajá Si fuese un corazón malvado El reino será lleno de maldad Si fuese oscuro El reino se volverá un paraíso Vale Hasta ahí ya lo sabíamos todo, realmente Atifuerza El triángulo sagrado Es una balanza que sostiene las tres fuerzas Poder, sabiduría y coraje Qué coraje me da esto Tenía que dar el chiste, perdón Uy, uy, hola, qué tal Voy a saber un momentito a mí Bien Me había aparecido que se abría la puerta Este tonto Es que no me encuentro encuadrado en la cámara Fíjate, bueno, da igual Calor Por si ese corazón no está en balance La trifuerza Se separa en tres partes Poder, sabiduría y coraje Y coraje Sí, lo voy a decir cada vez que salga la palabra coraje Solo una parte permanecerá con aquel Que toca la trifuerza La parte que representa la fuerza En la que es más que Vale En caso de Ganondorf era La fuerza De adquirir las Dos partes perdidas Ajá Saliduría la tiene Zelda Coraje la tiene Link Y la tercera parte no me acuerdo Cuál era La marca de la trifuerza En el dorso de sus manos Vale Bien, bien, bien Podemos seguir hacia adelante, por favor Avancemos en esta historia Tan bonita y tan especial Por todos Hace siete años Ganondorf Río de las ladronas Usó la puerta que abriste En el Templo del Tiempo Y entró en el Reino Sagrado Vale Pero cuando puso sus manos en la trifuerza La leyenda se cumplió Trifuerza se separó en tres partes Solo la trifuerza del poder, claro Quedó la mano de Ganondorf La fuerza de la trifuerza del poder Le permitió convertirse en un rey poderoso Pero sus ambiciones no se satisfacieron Ajá Para ganar completo dominio del mundo Comenzó a buscar a los elegidos del destino Que tenían las otras dos partes de la trifuerza Quien tiene la trifuerza del coraje Eres tú Ángel Oh, oh, qué sorpresa Y quien tiene la trifuerza de la sabiduría Es el séptimo sabio El cual está destinado a ser líder de todos ellos Oh, 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 oh ¿Qué me dices? Es Sheik ¿Qué me estás con Tainer? En realidad Sheik es ¡Es Zelda! ¡Qué sorpresa! Vaya, no me lo esperaba No me lo esperaba para nada Me ha impactado demasiado Creo que voy a dejar este juego Adiós Oh, sí Oh Me disculpo por venir disfrazada Pero era necesario para ocultarme del rey del mal Por favor, perdóname Y claro No es mejor desocultarse cuando se haya ido todo por ahí Pero, bueno ¿Para qué? Todo el castillo de Hyrule Si ya lo sabemos, todo eso Odio los flashbacks ¿Tiene ahí cuando escapaba del castillo con mi existente? Impa Una subida de ahora Bueno Es lo que ella quiere Oh, mira Es la persecución desde la otra cámara Oh Oh, oh Peche ¿Qué diablos? Dios, qué galore Me ha subido este galore, en serio Vale Me está aburriendo de las historias, sinceramente Quiero acción Llevamos Cuatro minutos, casi cinco De historia de pollas, vale Mientras no estuvieras la ocarina En tu poder Pensaba que Ganondorf Nunca podría entrar Al reino desagrado Pero Algo que nunca habría esperado Sucedió Después Que abriste la puerta del tiempo La espada maestra Te selló en el reino sagrado Ajá Mi espíritu permaneció en el reino sagrado Y la trifuerza cayó en manos de Ganondorf Entonces Él procedió a invadir el reino sagrado Ajá Ganondorf se convirtió en el rey maligno Y el reino sagrado Me está poniendo nervioso En un mundo de maldad Todo eso fue una desafortunada coincidencia Vale Me hice pasar como una seica Esperando que tú regresaras He esperado por siete años Siete años y seis templos Y ahora Has vuelto La era oscura dominada Porque a donde el líder mal acabará Sí, lo que tú digas, maja Los seis sabios Abrirán la puerta Sellada y atraerán A Ganondorf dentro del reino sagrado Vale Entonces sellaré la puerta Al reino sagrado Bla, 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 bla Bla, bla Me estás dando la turrita Me estás dando la turrita Celda ya, eh Esta es muy pesada Contece mientras hago mi parte Aquí está el arma que puede penetrar Las defensas del rey maligno El poder dado a los elegidos La sagrada flecha de luz Oh Hemos conseguido una flecha de luz Qué guay Vale Y esa flecha de luz nos hace falta Para Entreotar a Ganond No por otra cosa, realmente ¿No suena la cosita del chan? Nanananan ¿O no? ¿O no suena la cosita? Ahora Vale, esa Ponla en C con las flechas Y serás reforzadas La luz De justicia Y castigará al mal Vale Que sí Que nos hace falta para Ganond Ya lo sabemos Oh, oh, oh Dios mío Terremoto 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 Vale, ya Eh ¿Es estruendo? No puede ser Sí, te han descubierto Tonta Es que ahora es tonta Es que es tonta Es que es tonta Princesa Celda Estúpida traidora Traidora tampoco es Pero bueno, vale Estadmina por ahí Bla, bla, bla Me voy a abrir la puerta otra vez Es que oigo puertas Os lo juro Se la guarda Seguía que bla, bla, bla Bla, bla Oh, Dios Y se acabó El color fue subestimar Ligeramente El poder de este chico Vale ¿Y más que te va a faltar Para dejar de subestimarlo? No No fue el poder del chico El que juzgué mal Sino El poder de la trifuerza Del coraje Qué coraje Pero Con la trifuerza La seguridad Z tiene Cuando tenga Esas dos trifuerzas Seré el verdadero gobernante Del mundo Vale Si quieres rescatar a Celda Ven a mi castillo Venga Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Venga Vamos para allá Ay, temblor del tiempo Vámonos Por fin Después de siete minutos Me dejan caminar Dios Ni en Kingdom Hearts Hay tanta Polla Si la verdad es que no se puede saltar Si no la verdad es que saltó ya Nada, no fuera de coñas Nos quedarán Tres capítulos más Creo yo No tenemos que quedar mucho más De Celda Oh, oh, oh El castillo está destruyendo Oh, oh, oh Qué sorpresa Motherfucker Vale Surprise, motherfucker ¿Qué será esto? No sé ¿Qué título le pondrán? No sé No sé Castillo de Ganon Oh, 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 oh Oh, oh, oh Vale El capítulo de hoy Es Don Ironía Voy a llamar a capítulo de hoy Pero no podemos cruzar Hasta que tengamos a los sabios Pero ya los tenemos Así que Dejadme de cruzar majos Venga Ángel ¿Puedes oírme? Soy Raguru el sabio Nosotros seis reuniremos Nuestro poder Para crear un puente Al castillo de Ganon No dos Vale El castillo Conocido como la torre de Ganon Está protegido por seis barreras Vanilinas Vale Destruye las seis barreras Y salva a las princesas A las princesas A las princesas Vale Venga Dadme los colorines En todas partes Supongo que hoy Nos pasaremos a algún acertijo De los seis Digo supongo Porque no sé Vale Oh, el puente Que sí Que se puede cruzar Que sí, Link Que se puede cruzar Que sí Está haciendo ahí el plan Incluso no lo cruzo Que me tiro No, no ¿Te imaginas? Que me tiro Ahora venga Tía para afuera Aquí salía una araña No vas a entrar, creo ¿Posible? No, pero hay bichos de estos Ñe Igualmente hay que ir para adelante O sea, no hace falta Mucho más, vale Vale Barreras por todas partes Vamos a empezar por esta Que la tenemos más cerca Esta es la de tierra Así que para adentro La de tierra Que no de fuego, eh A ver Vale, voy a ponerme Vale, uno menos ¿En serio? Uno menos segunda parte Ahora sí Ah, son verdaderos Vaya A ver Ahora no sé si es verdadero A ver Me cago en la Una Me cago en la una, eh Este es falso seguro Ah, no es falso Vale, pero hay que tener Cuidaíco Cuando lo partemos Me lo he visto venir Soy tonto Le he cogido la la contraria Ahora coge el corazón ese Allá atrás Vale Lo que no sé es cómo conseguir El que está allá arriba En plan jeje A ver Vale, se va Y me da de atrás Perfecto Falta solo esa Pero no sé Cómo ir ahí O sea Ah, vale Ya lo he visto No había visto Que había esto arriba Tonto Tonto de mí Vale Perfecto ¿Tan fácil ha sido esto? No, en serio No ha sido muy fácil Vale Supongo que el último vídeo La batalla final Lo haré todas de seguida O sea Intentar que se quede justo Para la talla final Hacer el último vídeo Oh, bichos Es como si no Estaban súper fáciles de matar Vale, dale Dale, don, dale A ver Supongo que se pueda pasar Para arriba a lo mejor Ajá Míralo Ah, no sé lo que hacer Bombuchos 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 Me quedan cuatro Pero bueno It's something It's something I really love Vaya Creo que le he dado A something le he dado Que era Que cosas Hop Hop Vale ¿Esto para qué es? Ah, un objeto ¿Dónde? ¿Esta es objeto? ¿Ha ido enfrente? Se ha caído enfrente Ay Vale A ver Supongo que será una llave Debería ser una llave Sinceramente Cuidado Ah, más Más bombuchos Vale Pues nada Ya tenemos bombuchos Otra vez Bombuchos, bombuchos O como se diga Da igual Vale Sigamos para adelante Vale, aquí hace falta la luz Pero ¿cómo le doy yo luz? A esto Si no hay luz Que valga A ver ¿Eso es fuego? O sea, es una telaraña Me refiero No, si es una telaraña Creo que se lo puede hacer Sí, era una telaraña Aquí está la luz Vale A ver cuál es el de verdad Vale ¿Justo es? ¿En serio? Joder, qué casualidad Bueno, voy a darle a los demás Por si acaso Es de mentira No, no Que viene Vale, lo he oído No es mal Vale, ven Ven, ven Ven aquí Sí No, no, me rompí Si lo que quieras Hay alguna suelta Alguna llave o algo Que luego siempre nos la soltamos Y pasa lo que pasa Vale, no Soltan Soltan el mismo gusto Todo el rato Lo cual es hasta bueno Muerto Vale Voy a hacer todas Por si acaso igualmente ¿En serio no llega? Aireñe Vale, sí Hasta ni más Pues todos soltan el mismo gusto Todo el rato Vámonos Vale, aquí está Esto hay que matarlo Con la flecha de la luz Si no recuerdo mal Vale Le damos la flecha de luz Y pum Vale Aquí liberamos a Daruni Ahora se supone Ah no Es el del desierto No era el del fuego Uy, pues se me ha ido Entonces De prisa Vale Descubre el día Que era el de Daruni Se me ha ido Desde el principio Y ya hemos disipido Una barrera Vale Vale Y vemos que está eso Ahí arriba Fuera Pues vamos a seguir Con Eso no lo puedo ver Todavía creo O sea Se consigue en alguna De estas a lo mejor Pero creo que esto Todavía no lo puedo ver No, no lo puedo ganar Todavía vale Vamos al siguiente entonces Que ahora sí que es el de fuego Se me ha ido Mi cabeza Ahora es de tierra Vale, pues al de fuego Vamos No Sigue Sigue Podemos quedarnos Mira Mira Como si podemos quedarnos Mira ¿Has visto? Ya está Ya podemos quedarnos bien Hay que sacar esto Vale Corre, corre Corre insensato Corre insensato ¿Qué ha pasado? No, no, no ¿En serio? ¿Qué ha pasado? En fin ¿Vale con estas entonces? Es como que soy más ligero Con estas botas ¿No? Parece En verdad parece Que creo que entonces Por aquí no puedo ir Porque hay una Barrera grande también Sabrá que pasará el siguiente entonces Intenta coger las demás No sé acaso Pero creo que no, ¿eh? Me he caído porque he caído esto Se empieza desde el principio Ahora no empieza desde el principio Este tipo de no muero Si voy con estas no me cae No se cae esto Todo esto Me acabo de dar cuenta No, por favor Vale Casi me mata Cuidado Cuidado Con cuidado Voy a ir ahí al lado Solo para coger el corazón ese No puedo otra cosa Mira como estoy de vida Corre, corre, corre Vale Ahora la cosa es Vale Se cae porque quiere Igualmente por aquí no podemos ir Lo estoy viendo ya Vamos al siguiente y ya está Me parece un poquito falso Literalmente Pero bueno Se ha quedado dos veces Porque ha querido Pero bueno Da igual A ver Voy a prender las zapatillas normales Va a hacer falta la lupa Supongo Ahora Gracias A ver si en alguna Vamos a pasarnoslo más Porque si no Me parece Súper divertido Que no No hacía falta Ah, no What the fuck Vale, ya abajo A ver, aquí No Aquí puedo llegar Mierda, otra vez A la mesa Sin querer Que hostia A ver Supongo que habrá que encender eso A ver si encendiendo algo así ¿Por qué? Ah, vale Pues tengo esto Le he dado Vamos para arriba Ahí No Joder Ahí Ahí está Vale, a ver ¿Qué pasa ahora? Ah, que es con tiempo Qué divertido se hace esto Con tiempo Se ha quedado de morir Porque ha querido, eh Ah, no Claro, sí Porque ha querido, eh ¿Habéis visto el salto de mierda que ha dado? ¿Pero habéis visto el salto de mierda que ha dado? Me acuerdo que habrá flipado Con el salto de mierda que ha dado Se ha hecho Y se ha tirado Se ha suicidado Se ha querido suicidar No sé por dónde empiezo Vale Entre el castillo Se ha querido suicidar el solo Yo flipo Es que yo flipo a veces con este personaje, eh Se le va la cabeza Es que se ha suicidado el solito En fin Vamos a pasarnos este de la sombra Y ya está El del agua está abajo Lo estoy viendo Pero esta de la sombra La vamos a pasar ahora perfectamente también Así que Se ha suicidado Pero porque Muy por lo que ha querido, eh Además Vamos, venga De mierda el salto que ha pegado antes En serio Es que míralo Cuídate la diferencia Entre el salto de antes Y el salto de ahora Bueno, ahora he pegado Desde aquí a ahora A ver ¿Se puede pegar desde aquí? ¿Hay otro final o algo? A ver, esto es algo No sé qué es ¿Por qué no? Ah, hay un camino Allá abajo, de hecho, hay algo Pero no me fío mucho A ver A ver, la cosa ahora es Botas Vale Ah Ya se puede subir Enlantándonos a eso Vale, vale, vale Tiene sentido y todo Este es gordo Así que supongo que aquí Si nos darán algo gordo Vale Me han vuelto a hablar Me han vuelto a hablar Menos Twitter Pues no sé qué ¿Quién será ahora? Twitter Vale Pues ya tenemos los guantes Estos fuertes Perfecto Me están recordando Una cosa para el próximo bloque Por pinganillo Realmente no es por pinganillo Pero me gusta decirlo Vale Ya es que soy un chulico por aquí Vale, este está suicidado Este sí que es con el martillo ¿Y qué pasa? Vale Eso pasa No, 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 no Vale ¡Uh! Joder Qué buena es esa Vale Aquí supongo que nos dan magia No, nos dan magia No me quiere este juego No me quiere Gracias Porque es un poquito de juego Vale Pues segundo Fuera La vamos a ir dejando por aquí chicos A ver cuando destruya este Que nos va a decir Impa Has destruido la mierda De los cuidad La 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 Vale, de las sombras Realmente me da igual Así que mientras Impa sale Y dice eso chicos Espero que os haya gustado Si os ha gustado Si os ha gustado la like Por favor Si sois nuevos Suscribiros Gracias por todo el apoyo De estos días Y a ver si Vale Ahora me mandan por afuera Y tenemos los guantes dorados Mira esos guantes dorados Qué guapos Por favor Qué guapos Esos guantes dorados Vale Pues lo dicho chicos Eso no es suscribiros Si os ha gustado Dar a like Y nos vemos en el siguiente Capítulo de Zelda Ya queda poquito Cada vez va quedando menos Así que está Muy interesante Todo esto Aaaaaa Quiero que se vaya eso Aaaaaa Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!